Toda mi alma la traigo amargada por tu culpa mujer traicionera Yo te di lo mejor de mi vida, me pagaste con la peor moneda Ahora vivo solo y olvidado, tu serás la culpable que fuera Yo te amé con pasión desmedida, sin saber que tu no me querías Fue el error más grande de mi vida, entregarte mi amor, mis caricias Me supiste envolver con tus besos, que ni cuenta me di que mentías Ahora vivo solo y olvidado, porque tu no supiste quererme Algún día pagarás lo que has hecho, cuando quieras no vas a encontrarme Yo te amé con pasión desmedida, sin saber que tu no me querías Fue el error más grande de mi vida, entregarte mi amor, mis caricias Me supiste envolver con tus besos, que ni cuenta me di que mentías Ahora vivo solo y olvidado, porque tu no supiste quererme Algún día pagarás lo que has hecho, cuando quieras no vas a encontrarme Eh, 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 eh No puede nada hacer timbre, assuming, no vas a encontrarme Gracias por ver el video